¿Qué está haciendo? A ver si es este, aquí viene el bus Esta es la calle para los flores Esta, o sea esta que está cerrada Bueno pues, como podemos ver aquí pues hay tantitos Bueno esto es un antro, el hijo desobediente Pero, pues como podemos ver, cerraron pues esta calle Para poder hacerla como la capital ¿Es el centro capital? No, pasión capital ¿Qué transita mi banda Saltillera compas? Hoy estamos pues en un video más Un video un poquito extraño Ya que pues nos encontramos pues en las calles Del centro de Saltillor Como ven pues ya es de noche Por aquí se ve que tiran agua ¿Dónde será? Acá de este lado están regando Y pues bueno, ahí me acompaña Ya que lectura, que se las habla Y se preguntarán ustedes que hacemos aquí Pues vamos a ir a las calles del centro A buscar unos letreros ocultos compas Así que pues acompañan Pues bueno compas Ustedes se preguntarán Oye Swayo, pues ¿cuáles letreros? ¿Cuáles son los letreros que pues tú estás mencionando? Pues bueno, estos son unos Son 200 letreros que están ocultos Pues en todo el centro de Saltillo compas Hay algunos que son De historia de Saltillo de mucho antes Y hay otros que incluso hasta Son de lo paranormal, de lo de terror Que muchos de ustedes pues ya como vieron En unos videos pasados pues Grabamos la casa de los espantos Entonces pues por ahí hay Pues un letrerito de ese compas Pues bueno, nosotros vamos a A tratar de buscar los compas Y pues ya estamos pues en las calles Del centro de Saltillo Y bueno pues un dato curioso Pues es de que Pues nadie sabe Quién puso estos letreros compas Nadie sabe pues la historia Y el por qué Lo que sí se sabe pues es de que Pues están hechos y creados pues Para lo que es la propiedad Ya que pues ahí Relatan pues algunas historias Algunos eventos De la propiedad de los espantos Sí, 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 así es Entonces no nomás están hechos Porque sí, pues sí están Pues Se los escribieron Porque en este caso O en este lado O por este lugar Así que pues está interesante compas Pues esa casa que está pues Toda grafiteada Fede chilo Miren compas Como ven pues ya Está todo oscuro Ya está todo cerrado Está solo Miren Casi no hay gente Y nosotros pues andamos Buscando los letreros Ahí está Jackie Grabando TikToks Y para que La vayan a seguir ¿Ya tienes cuenta de TikTok? Sí ¿Sí? ¿Cómo se llama? Se llama Jackie Aventura Bueno Para que sigan allá Aquí compas Ya empezar a subir TikToks Y pues la neta Estamos pues en el centro Presenciando pues El centro más seguro De todo el mundo Ya que pues aquí es muy difícil Que te asalten Y pues Vamos a tratar De buscar los letreros Como pueden ver aquí Este callejón Está muy oscuro compas Eh Y bueno No sé si aquí Letrerones ¿Ven? Pues bueno Vamos a ver si Aquí compas Pues puede haber letreros Digo este callejón Pues sí Me da un poco de cuco Porque pues aquí Es el callejón En donde venden Pues artículos Para brujería Y todo eso Y de repente Pues sí Puede que se escuchen Algunos gritos Pero bueno compas Vamos a buscar Pues los letreritos Miren compas Digo este tipo de videos Me recuerda Como cuando Empezábamos Nosotros la serie De explorando los barrios Pues de noche Dejen su like Si quieren que regresen Pues esos videos Donde nosotros Nos metíamos Pues a los barrios Nos metíamos a los barrios A explorarlos De noche Estaba chido Como que tal andaban Ajá Que tan peligroso Así es Entonces pues bueno Vamos a seguir recorriendo La madre está muy oscura aquí Pero Lo que sí huele aquí Es de que Huele muchas hierbas No te me quedes Tanto atrás Huele muchas hierbas Miren aquí está Una cantina Tiene el candado Aquí pues tienen Este Esculturas De la santa muerte Y todo ese rollo Compares Pero pues ahorita No estamos buscando Pues brujería Estamos buscando Pues los letreros Miren allá Se ve muy oscuro Miren O sea Se apagó el flash Pues sí Se ve muy Muy oscuroto Pero bueno Vamos a seguir tratando De De buscar los letreros Miren aquí Para que vean Que es de pura brujería Pues aquí dice Hiervería Nos va a salir El chamuco Miren una coxcaracha Pero no la vamos a pisar Porque Pues aquí nosotros Pues cuidamos Los animales También También tienen derecho Vivir con poxicos Y las cucarachas Pues no las maten Miren compas Ok Estos Ustedes Se preguntarán Pues que es aquí Pues es un mercado Digamos En donde venden Pues muchas Como cintos Y todo ese rollo Pero también comida Arriba Ajá Entonces pues Está chilo Digo Pues está cerradón Pero Estos letreros Sí Como les digo Hay unos Que están chidos Ahorita ya Vamos a ir A donde Me acuerdo Que vi unos Entonces pues No es nada fácil Voy a buscarlos Tienes que Como que Ver muy detalladamente La ciudad Ok compas Pues ya vamos Llegando pues A una de las calles Principales Digo Esta es la calle Que decía Como se llama Reforma Algo así Que es pues Del paseo Capital Campas Sin más No recuerdo Por aquí Vi un letrero Ah mira Aquí está Aquí está Ya lo encontramos Dice Aquí estuvo El convento Franciscano Del pueblo De San Esteban Construido A finales Del siglo 16 Con la concentración Del templo De 1768 Para hacer Casa cultural Fue demolida Parcialmente En 1893 Para abrir La calle De Padre Flores Como ves De aquí Lo tumbaron Para 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 hacer Esta calle En 1863 Este Bueno Este antes Era de que Como bien No había Muchas Muchas calles Por donde Transitar A lo mejor Cierta manera Estuvo bien Pero cierta manera Pero sirve de turismo Pues bueno Sabemos que En el año 1863 Se cerró Esta calle Es una de las calles Que también De repente Aquí Pusieron Unos antros Pusieron Estas Canastas Que pues De repente Están chidas Y aquí Pues también He visto Que Pues venden Ahí Cosas antiguas Cosas de conexión Tienen Relojes Venden Estratos Incluso Es algo Que está Chilo O sea No nada más La cierran Las calles Nada más Porque si Así como Para Pues hacer Enojar A los automovilistas No Sino pues Las cierran Para Pues que la gente Venga Y disfrute Pues sin tráfico Más que nada Y pues Aquí En el lugar Que diría Pues con este Paisaje De arbolitos Pues venirse A tomar Unas chivecitas Estar aquí Porque incluso De noche He visto Que aquí En este pedazo Compas Ponen sillas Por el Por el bar Y o sea Ahorita en tiempos de calor Pues una Una cervecita Pues está con ganas Ahorita pues no hay movimiento Porque pues es domingo Y hay elecciones Al cambio de presidencia Compas Pero aquí casi siempre A estas horas En domingo Siempre está Muy muy lleno de gente Así que pues vamos a seguir Tratando de buscar el siguiente Y pues continuamos Y miren Y miren Así se ve Pues la catedral De Salt-Di-York De noche Compas La neta Así se ve chila La neta Miren Ahí les voy a regalar Pues una postal Ahí mero Compas Este es uno De los siguientes Que hemos encontrado Este pues es Obviamente El palacio de gobierno En este sitio Se encontraran Las antiguas casas reales Desde el siglo XVII Eh Hospedándose en 1811 Ignacio Allende Jefe supremo Del ejército insurgente Con la independencia Pasó a ser palacio municipal Y desde 1835 En los de gobierno O sea ya está hablando Ya de chingos De años Y dice que hubo Un incendio Que lo destruyó En 1856 Y luego La nueva construcción Se inició En 1862 Y terminándose En 1885 Así como está Pues el palacio De gobierno Así está Desde 1977 Se podría decir Entonces pues Digo Pues nosotros Vivimos aquí En Saltillo Pero pues a veces Uno ni en cuenta O sea Nomás los ves Y ni los lees No sabes ni qué rollo No sabes ni qué pasa Entonces pues está chido O sea Está chido O sea A ver Digo Está un poco raro Pues el ladrillo Está como que Está muy Incluso tiene como Brillitos Pues desde De tiempo antes De tiempo antes Eso sí Eso sí Ahí está otro Dice Calle M Ocampo Antiguo callejón De la cárcel Ah lo manso Antiguo callejón De la cárcel Igual 1996 96 O sea Por algo Se llama La calle El callejón De la cárcel Que tal Y si aquí Donde estamos parados Pues hubieron Unos prisioneros Podría decir Gente pues Como podemos ver Pues está en un oso Y dice Calle antigua Del comercio Pues Si lo creo Porque pues aquí Hay muchos locales Mucha vendimia Allá venden trastes ¿Sabes a qué lado? Hay bares Entonces pues El centro de Saltillor Pues está muy Muy repleto De muchísimo comercio Principalmente Su mercado principal Pues es los bares Eso es como que Lo que más dejo Y los tacos En compás Pues otro dato Que ya pues Caminando por aquí Quiero saber Si alguien De aquí De Saltillor Pues se acuerda Cuando antes Estaba Pues una persona Allí Acostada en la cama Siempre duró Mucho tiempo Así Oye Ya no supimos Nada Si se falleció La persona O O lo ocurrieron No sé Pero si alguien Pues sabe Pues el paradero De la persona Esa Pues Dejen los comentarios Ya que pues Yo en su tiempo Pues lo quise ayudar Pero fue cuando Entré En depresión Y me pasó Lo del baipollo Pero pues Estaré bien Ayudarlo Aquí está otro Dice Don Adrián Rodríguez Cerda Filósofo Y artista Vagabundo Florito Niños Del sol O sea Todos tienen Su Su Este Y este Pues es de La plaza De armas En ese El callejón Del truco Creo que Es una leyenda De aquí De Santilló El callejón Del truco Dejen su like Si quieren que Pues les cuente Pues esta Esa leyenda Del callejón Del truco Que pase por aquí Pasaron algunos Sucesos extraños Un poco Datos interesantes Pero miren Eh Imagínate Todo oscuro Este callejón Si pasarías De aquí Sabes que aquí Pues sucedió Algo Para normal Si Si Se siente Como que Pesado El ambiente Si va Si Pues bueno Como pueden Ustedes ver Pues estamos Ya casi Prácticamente Atrás de la Catedral Ven ahí Se ve De que lado Y pues estamos Llegando a donde Pues nosotros Subimos un video Ya hace como Un año Más o menos Que se trata Pues más que nada De la casa De los espantos Miren aquí Les voy a enseñar Pues el letrero La casa Pues es Obviamente Esta Eh Y cuando Venimos Si se sentía Una vibra Rara Aquí Porque ya Era de noche Eran como Las La medianoche Pasaditas Eh Miren Es esta casa Ya hasta arriba O sea Está cañón Y miren Para que vean Que no es rollo Aquí está La casa De los espantos Se dice Que en esta casa Fue construida En mil 1627 1627 Emparedados Emparedados Digo Es un caso Así Más o menos Los emparedados Pero pues bueno Ya se los platicaré En otro video Para pues meterlos Más como que En la intriga Para algo así Más o menos Bueno pues el siguiente Es a Pasar Acá De este lado Pero miren Todo eso Es la casa De los espantos Y uno pues también Muy muy importante Pues es el del Santo Rojo Que esta casa Tiene que ver mucho Porque aquí Pues vivió Un personaje Muy muy importante En la historia De México Compas Que algo así Relata como Que se comieron Por ahí Un tigre Un tigre O un león Un león Entonces pues Por allá de que lado Está el letrero Compas Así que pues Vamos a averiguarlo Y vamos a ver Que es lo que dice Acompáñennos Bueno este es el siguiente Y este si está Como que un poco Extraño Dice Casa Pero mira En este sitio Se encontraba La casa De Santos Rojo Vecino Fundador De la villa De Santiago De Saltillo En el siglo XVIII Perteneció Juan Sánchez Apodado El Recio Del León Francisco Basoco María Teresa Yoro Y Campo Así como Francisco José Pereira Ubicándose Aquí pues A final del siglo Estanco De pólvora De papel Y sea Del naipes En 1850 En 1850 Fue adquirida Por José Ignacio Arispe Pero este no es el servicio Que se comió el tigre Pero este pues Es la casa Del Santo Rojo Digo por algo Está Pintada en rojo Imagínate que el otro Está aquí A la vuelta A ver Vamos a ver Dice de Benito Juárez En 1864 Dentro de la visita De Santillo Y Don Benito Juárez Se alejaran En esta casa Los ministros Y jefes militares De su gabinete Entre ellos Francisco Zarco Guillermo Prieto Y José María Iglesias O sea En esta casa Estuvo Benito Juárez Pues bueno compas Digo ya termine Pues El video Y lo estoy terminando Aquí en el Valleapollo Para darles Pues un anuncio De que pues ya Ya estamos subiendo El contenido A este canal De Valleaventuras Porque pues Como ya saben Pues días antes Pues les había comentado Que ya habíamos perdido El acceso Pues al canal Del Valleapollo Y pues Tocante a los letreros Pues si está bien Que pues ustedes Los Si vienen a Saltillo Pues los lean Digo Hay temas interesantes Hay temas que Dices tú La madre O sea Hay cosas que Ni siquiera yo sabía Que Como el que vimos Que el de Benito Juárez Que el del otro De Ignacio Allende Digo Son 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 personajes Que es que Pues estuvieron En la época De la independencia Compas O sea Es algo importante Y a veces Uno no se da cuenta Porque Pues uno pasa Como burro Uno pasa como burro Y pues nada más Los ves Y no los lees Entonces pues Si ahí vienen Turistas Pues a la ciudad De Saltillo Pues sí les recomiendo Que Que pues los lean Ya que pues Si vale la pena O sea Vas conociendo más Sobre la ciudad Vas conociendo Pues en donde estuvieron Pues este tipo de personas Que pues fueron muy importantes Aquí en el país de México Eh Y pues Pues está chido Pues el contenido Digo La historia no relata Quien los hizo Quien los puso Pero Pues son datos Interesantes Compas Así que pues Bueno compas Yo pues hasta aquí Voy a despedir Pues este video Ya que pues Pues ya vamos A grabar Pues otros Otros videitos Pues tocante al Vaya Pollo Y pues aprovecho Para dar Decirles Que si ustedes Quieren ganarse Pues un iPhone De la gama De Pro Max Ya sea el 15 El 10 El 16 El 17 O el 20 Pues lo único Que tienes que hacer Pues es compartir Los videos compas Suscribirse al canal Llegando a los 10 mil Seguidores Aquí en el canal De Vaya Aventuras Pues Rifamos un iPhone de la gama De Pro Max Ya sea el 15 O el 20 O el 50 O el 100 Así que pues Que cuáles son los requisitos Suscribirte al canal Dejar tu comentario Darle like al video Compartirlos Compartir el canal Compartir los videos Para que pues Llegamos más rápido A los 10k Y pues ya estarás Participando De esa manera Pues por ese Por ese nuevo iPhone Así que pues Pues bueno compas Yo me despido Nos vemos Nos vemos En otra Vaya Aventuras Y pues acá Detrás de la cámara Se despide Pues mi directora Productora Cineasta Política Gobernadora Este Lola la trailera Lola la trailera Y todo lo que ustedes quieran Pues detrás de la cámara Nos vemos Bye Bye Bye